Hey amigos, espero que les vaya de lujo, pasen a como decimos disfrutar del show Hoy reaccionaremos al opening movie de Persona Terra Reloaded Vamos a ver qué es lo que nos muestran, a ver cómo empieza Y vamos a echarnos unas risas ¿Vale? Vale Vale Me ha gustado como se supone que empieza bien Vale 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 Se empego Sí, sí, sí ¿Vale? Sigue, sigue, sigue Jaj Bueno Sigue Más vieja Empieza, empieza bien Tanto por la música como por lo que se ve Me gusta, me gusta Está dejando todo loco Persona 3 Persona 3 Reloaded La opening movie Me ha encantado De verdad tiene unas cosas un poco locas Pero teniendo en cuenta que es persona Esto sabes que Es así si o si Hay ciertas cosas muy oscuras Ciertas tramas Que se nota Esa oscuridad Esas historias Que quieren contar un poco Que van a la mente Y todo ese tipo de cosas Y la verdad es que me encantan Pero ya sabéis que no sé Si lo traeremos el día 1 Porque tenemos en cuenta Que Grand Blue Fantasy sale 3 días antes Sale el 1 Pero gracias a que lo compres en digital Te dejan 2 días antes O sea sería el 28 o 29 Y es un juego bastante largo Lo traeremos seguramente más adelante A lo mejor lo tenemos de día 1 Para primeras impresiones Y ya más adelante lo tenemos completo No sé, ya veremos Depende del apoyo que le den Depende de lo que les apetezca verlo o no También sabéis que cualquier opinión Comentario, lo que sea que os ocurra En la caja de comentarios Sois todo el bienvenido Siempre y cuando sea Con respeto y educación Que sabéis que estamos aquí Para pasar un buen rato No es intentarlo También sabéis que podéis Suscribiros Que es completamente gratuito Que ayudéis al canal A que crezca que sea Más grande Y que podamos llegar Cade más lejos Que a veces no lo enseñe a hablar Que se agradece un montón Todo el apoyo que le dais Todos los comentarios Que dejáis Todo lo que aportáis al canal Ya sabéis que Nos vemos en el siguiente vídeo Así es que Hasta otra Chao, chao